¡Gol! ¡Gol! Tres minutos, venida de esta pelota. La arranque, supera el chino. Olo Guerrero, el tránsito que tiene. Paga el tiro, lo marca Saavedra. Al River, centro, cuidado, ganó de cabeza, gol. Perú, atención, llega Flores, se engancha, Maga, le pega, gol. La generalidad del estado de exagerado del centro, viene el gol. ¡Gol! 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 Quino, sin recibido, ninguno, no remata. Hostel, yo voy. Adelante. Y esto, y esto, con el palo, atención, con esto puede ser, se quita la Galesa, gol. ¡Gol! ¡Gol! Y venía un bajo un paseo. Aquí está Everton, con la ganadita, gol. ¡Gol! ¡Gol! Y la gente se ha dicho. Quinta por todo, no, en un vaso muy bien. Ah, en fin, con el transporte, transporte, gol. Por favor, es un jugado, a ver, todos los otros, pero también en cuatro. ¡Gol! ¡Gol! En el fondo, pese que tuvimos una buena reacción, pero aún así no podemos repartir en este gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Verga sale, Osaco, Varga... ¡Gol! ¡Gol! ¡Miyoshi! ¡Miyoshi va por afuera! ¡Gol! ¡Gol! ¡Anacayima! ¡Anacayima tocando! La lleva a decir otra cosa. ¡Anacayima a tomar decks jugadores! ¡Gol! ¡Gol! Iruguay insiste con 5 y 2 al revuelto. ¡El rebote! ¡Gol! Atención que viene el centro. Bosselluk intentaba, la plata queda suelta. ¡Gol! Aquí va Valencia. Le pegó. ¡Gol! Laíso Aránguez, atención con el centro, el segundo palo. ¡Gol! 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 Y ataca, perdón, va a dar la serie. Aquí está Valdés. Valdés. ¡Bol! Viene Coutinho. ¡Bol! Viene Rojas con derecha. Rojas. ¡Bol! Firmino. Viene Firmino. ¡Fuera! Tiene González. ¡Fuera! Aquí está Gabriel Jesús. ¡Bol! Por Abracimu en las semifinales. Llega el centro. Son unos manos. No suelo, pexela. Le pegó a Agüero. ¡Está con acol! ¡Gol! Tadero se escapa. Atención con Depol. Depol viene. Depol se la deja Agüero. Agüero fuele. Agüero viene. ¡Agüero! ¡Gol! La orden de Néstor Pitana. Viene Camel. La orden de Pitana. Aquí viene Arturo. ¡Gol! Zona Mateus. La orden de Pitana. ¡Le pegó! Corta Carrera de Vargas. Aquí viene el Turbo Banco. Gabriel Arias. Aquí viene Cuadrado. ¡Le pegó! El área mayor. La orden de Pitana. Viene Pulgar. ¡Le pegó! Pitana. Aquí viene Jerry. ¡Le pegó! La orden de Pitana. ¡Le pegó! ¡Aroquí! ¡Gol! Colombia. El quinto penal. Toma Carrera. ¡Le pegó! ¡Fuera! Si anota Chines en Semes. La orden del árbitro viene Alexe. ¡Gol! Viene Suárez. ¡Atacó Gavises! Desde la media luna viene Paolo. La orden de Sampaio. Viene Cavani. ¡Gol! Aquí viene La Pulga. Toma Carrera Ruidío. Aquí viene Cristian Stuanes. ¡Gol! Porta Carrera de Yotunco. La orden de Sampaio. Viene Betancur. ¡Gol! Aquí viene La Rayo. ¡Luis Antíncula! ¡Aquí en tu estadalese! ¡Viene Torreira! ¡Aquí viene Florema! ¡Gol! Ya fue en la grana. ¡Gol! ¡Viva! ¡Gol! La muerte no tiene Jesús. Dentro del imprisoned solidario. ¡Qué velocidad. ¡Ya está el buen honor! ¡Viene Spresa! ¡Y a Berth sight! Que ganó. ¡Viene Centro! ¡El remoto de Tora appreciated! ¡Gol! ¡Y cuidado con esta! ¡Va la salida del guarda de Oistá! Aria va por ella, cuidado Chile está perdiendo, 1 a 0, la bajan, tiro, 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 gol, 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 gol. Y Perú gozando el momento, viene Paolo, 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 vámonos a Maracaná. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!